... Atrás quedó el tiempo sin años y sin días, el que parecía que no se iba a acabar nunca, en el que fueron creándose a sí mismos, donde nacieron su cultura, sus ritos, su esencia como pueblo. Delante está el tiempo sin medida del futuro, el que está por venir, el que nadie conoce. Ahora viven en un presente que les desconcierta, porque para este tiempo de transición, entre lo que se fue y lo que tiene que llegar, nadie les preparó, ni ellos mismos. El departamento de Guairá, en el centro de la región oriental de Paraguay, está dividido en 18 distritos. Uno de ellos es este de Paso Llobay. El casco urbano apenas tiene 3.500 habitantes, mientras que hay algo más de 26.000 muy dispersos en pequeñas poblaciones. El distrito ha vivido históricamente de la producción de yerba mate a la que se unieron los cultivos de azúcar, algodón y soja. En los últimos años, el descubrimiento de vetas de oro en el subsuelo del distrito ha provocado el incremento de la actividad de pequeñas explotaciones mineras y también, por desgracia, los problemas medioambientales que traen consigo. Entre los vecinos de Paso Llobay se encuentran las carmelitas misioneras teresianas que llegaron aquí hace 25 años. Desde entonces han desplegado una gran obra entre la gente del distrito. Tres religiosas, dos paraguayas y una española forman la comunidad. Todas dedican mucho tiempo al trabajo pastoral en el distrito. Aunque lo que nos ha traído hasta aquí es conocer su misión entre el pueblo nativo en Biaguarani. Para ello cuentan con el apoyo de la ONG española Manos Unidas. Las acompañamos para conocer una de sus principales dedicaciones con la población indígena de la zona. La hermana Rosalía es la veterana de la comunidad. Esta misionera gallega lleva 34 años en Paraguay y a sus 77 años es un prodigio verla conducir por estos caminos. Anoche llovió y el barro complica muchísimo transitar por los senderos del distrito. Muchas veces no nos es fácil llegar porque ahora, menos mal, los caminos se están mejorando un poco. Pero cuando llueve, llueve finito, se hace mucho barro. Pasan tractores y entonces se hacen unas roderas tan fuertes y es tan resbaloso que nos cuesta bastante llegar a las comunidades. Gracias a Dios, alguna vez, casi no vamos a la cuneta, pero volvemos a salir. O sea, sí, tenemos experiencias, por ejemplo, una vez en un puente muy angosto que prácticamente nos fuimos. Se fue la camioneta, se fue, se fue, quedamos al borde y no podíamos ir ni para atrás ni para adelante. Entonces, como pude, le di fuerte para el otro lado, volví para acá y entonces pude salir, o sea, pudimos salir de ahí. La pericia al volante de la hermana Rosalía quedó patente un día más. Los otros coches que nos siguen, donde va parte del equipo, se quedaron atascados en el peligroso camino. El barro les ganó la partida. No solo el barro nos complica el camino. Hoy se celebran las fiestas patronales de una comunidad cercana y un tractor con remolque que hace las veces de transporte interurbano pide paso. Una vez más, la habilidad de Rosalía al volante se pone a prueba. En el camino cabemos todos, incluidos los pasajeros a los que las hermanas conocen desde hace años. La vida misionera tiene estas cosas. También hay que aprovechar los inconvenientes del camino para contactar con la gente, saludar a otros o interesarse por algún enfermo. La hermana Cristina no se lo piensa dos veces y emplea el tiempo mientras se despeja el recorrido. Y esa gente sencilla da mucho, da mucho de sí, da mucha vida. No es que nos quite vida. Para mí nos da vida, ¿verdad? Y lo comentamos siempre, que nos da vida, no nos la quita. Sí, los años nos la van quitando, pero no ellos. Ellos, en todo sentido, nos dan vida, nos dan fuerza para seguir la misión también. También por el cariño que nos tienen, por la confianza que tienen en nosotras. El camino sigue sin ponernos lo fácil. Un pinchazo con el consiguiente cambio de neumático y más barro pusieron a prueba nuestra paciencia, acostumbrados a recorrer senderos, cañadas y carriles por esos pueblos de Dios. Finalmente, llegamos a nuestro destino, el Centro Educativo de Islaú, una de las seis comunidades habitadas por nativos de la etnia en Biá Guaraní. Actualmente, en Paraguay viven 19 pueblos indígenas que pertenecen a cinco familias lingüísticas. Forman una población que ronda las 112.000 personas. Las carmelitas misioneras telesianas llevan años trabajando con los enviá guaraníes y apoyando sus reivindicaciones. La escuela de Islaú es una buena prueba de ello. Ellos, por ejemplo, la educación formal no aceptaban anteriormente, pero ahora con la evolución, con el proceso, ellos ven que esto es una necesidad y que es una herramienta esencial para ellos para seguir adelante y para que ellos también puedan ir y crecer, ¿verdad?, y como familia, porque así también es una forma de eliminar la pobreza. Las hermanas se han esforzado para que la escuela se convierta en un centro de calidad donde se puedan adquirir conocimientos imprescindibles en la nueva sociedad que les toca vivir. Mucha gente también piensa que los indígenas no pueden, no, tienen una inteligencia que es impresionante y sobre todo como son contemplativos ellos, tienen mucha capacidad de captar cosas que a veces nosotros ya no tenemos porque tenemos muchas cosas en la mente y la imaginación se nos huela. Ellos tienen esa parte muy pura todavía. Entonces ellos, eso también les ayuda a que todo lo que se les imparte ellos reciben y no solo reciben, ahora ya cuestionan que es una cosa que nosotros trabajamos mucho también que sean críticos, pero desde una crítica constructiva. Con el paso de los años las hermanas se han ganado la confianza de este pueblo indígena y han ido adentrándose en el misterio y el conocimiento sobre el mundo nativo. Yo pienso que es una riqueza muy grande para el Paraguay esta variedad de sociedades porque es sociedad, es más, son pueblos, no es que son ahí grupitos, no, son pueblos, el pueblo hasta el Macá, son pueblos, entonces el pueblo tiene unos valores, tendrá sus antivalores también, pero tiene valores, tiene que aportar mucho a la sociedad, cuando nosotros decimos que hay que meterlos todos en una bolsa, pues a mí me parece que van a perder, o sea, Paraguay perdería mucha riqueza, es un país rico, es rico en todo y somos muy pobres, esas son circunstancias que se dan en la nación, pero en este sentido Paraguay es rico, pero muy rico, porque estas sociedades están aportando muchas cosas, muchos valores, muchas cosas que los paraguayos estamos ya perdiendo, ¿verdad? El centro es también una escuela agropecuaria y los alumnos salen de aquí con un bachiller técnico agropecuario, es la característica que lo hace diferente a otros del entorno, ¿por qué la insistencia de las hermanas en crear algo así? La respuesta está en la realidad que viven los pueblos nativos, tradicionalmente fueron cazadores y recolectores, ya no quedan animales que cazar ni que pescar en los montes y ríos, la brutal deforestación y los cultivos extensivos terminaron por envenenar la tierra y los arroyos, conclusión, hay que mejorar las formas de cultivar y de crear riqueza. Buscar alternativas para salir de la pobreza es también reafirmarse en su dignidad como personas, porque la realidad es que los pueblos indígenas suscitan rechazo de buena parte de la población. Sí, se puede decir que todavía sufrimos discriminación, pero gracias a la educación ya nadie nos va a engañar y tampoco nos vamos a sentir inferiores a los demás. Poco a poco nos iremos integrando. La etiqueta que tienen es fea y yo lucho contra esa etiqueta. No permito, me molesta mucho porque no, es un ser humano como vos y como, bueno, en los primeros misioneros, los primeros colonizados se preguntaban si los indígenas tenían alma. Yo ese tiempo no lo quiero, eran tiempos, es la historia, es la historia, pero en una humanidad como la que estamos ya de avance, de que decimos tan avanzados, estamos atrasados en este sentido de humanidad, de que ese es mi hermano y lo es, sí o sí lo es, es mi hermano. Un paraguayo a lo mejor cobra 60.000 guaraníes, pero a ellos se les da 30 o 40. Bueno, ¿por qué? Si el indígena trabaja tanto como el paraguayo o más. Tienen que reclamar. Ahora, ¿cómo lo van a reclamar si ustedes no saben el valor que tiene 5.000 guaraníes? Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, al paraguayo le dan 60, a mí me dan 30, no, no señor, pues tienes que reclamarlo a los 30, pero ¿sabes contar hasta 30.000 guaraníes? O sea, por ahí también nos metimos un poco con la educación para que ellos no estén tan atropellados por la sociedad circundante, porque están atropellados. Hay que ponerse al día e ir al paso que marcan los tiempos. Por ejemplo, cada vez es más habitual que en las comunidades indígenas haya quienes usen las motocicletas, muy necesarias para recorrer estos caminos. Por tanto, ¿por qué no instalar un taller donde los jóvenes puedan aprender su arreglo y mantenimiento? Además, se aprovecha para enseñarles el buen uso de las mismas. Todo el mundo compra una moto sin saber cómo manejar, dónde pararse en la moto y sin saber los señales de tránsito hasta que tuvimos pérdidas humanas. Eso nos incentivó, ¿verdad?, para enseñarles, inculcarles más la cultura, ¿verdad?, enseñarles cómo son los señales de tránsito, partes de la moto, cómo se tiene que usar, hasta que llegamos en estos un año, un año, casi dos años, sin pérdidas humanas que vimos el resultado, pero sus padres no les pueden enseñar porque ellos están sumidos en el atraso, ¿verdad?, nunca tuvieron nada, una moto, un vehículo, nunca vieron un cartel donde dice señal de tránsito, nunca nadie tuvo. Es que están abocados en nosotros mismos, que nosotros les enseñemos, ellos están aprendiendo y cuando sean grandes, sean padres de familia, que les enseñen a sus hijos. Los alumnos que están matriculados en la sección agropecuaria comen y duermen en régimen de internado. Las hermanas también se las tienen que ingeniar para que nunca falten los víveres suficientes para ellos. Toda esta iniciativa de formación de los jóvenes indígenas ha contado con el apoyo de la ONG Manos Unidas, que también ha financiado otros proyectos de las hermanas en relación con la salud, el acceso al agua potable y la defensa de los derechos de los nativos. En los últimos años, Manos Unidas ha financiado 28 proyectos en Paraguay que han contribuido a mejorar el desarrollo de las poblaciones beneficiarias. Nosotras, sin la ayuda de Manos Unidas, no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo. Tengo un gran agradecimiento a Manos Unidas porque yo, como mis compañeros, me siento muy bien acá. Me encuentro fortalecido por esta ayuda y por el acompañamiento que hacen las hermanas. Yo vine a estudiar porque quería cambiar, dar un giro a mi vida y veo que es el único camino por el que puedo salir adelante, por el camino de la educación. Quiero llegar un día a ser profesional. Me gustaría ser enfermero para mi provecho y para ayudar a mi gente para que tengan un futuro mejor. Ese es mi objetivo. Entre los últimos proyectos que han salido adelante, combinando ingenio, educación y ayuda extranjera, destaca la producción de aceite extraído de diferentes vegetales. Los alumnos se están dando cuenta de que tienen al alcance de su mano otros recursos naturales cuya explotación deben aprovechar. Poco a poco, los jóvenes en Biahuaraníes descubren nuevas posibilidades que hasta ahora, por las costumbres y la forma de vida tradicional, no se habían planteado. Un día también queremos ver nosotros que ellos sean profesionales, que ellos sean capaces de desarrollarse por sí mismo. Y la escuela, por ejemplo, nuestra idea es que algún día ellos sean que lleven, que un ingeniero indígena, que lleven todo esto. Que no queremos que salgan las hermanas y que se quede esto acá, sino que continúen. de todo el departamento del Guairá, el distrito de Paso Llobay es el que concentra diseminadas todas las comunidades indígenas. Isla Jú, Ovenia, Vegacué, Santa Teresita, Arroyo Jú y Naranjito. Son alrededor de 600 familias y realmente las únicas interlocutoras de los indígenas con el resto de la sociedad paraguaya son las misioneras. Las hermanas teresianas de la comunidad que hace más de 20 años que están en la zona, ellos son prácticamente el nexo que tienen los indígenas con las autoridades distritales, departamentales y nacionales, porque también el INDI, la dirección de indígenas solamente se llega porque un indígena no puede viajar hasta la ciudad a hacer gestiones y en eso las hermanas siempre están apoyando y es más, también buscando ayudas internacionales para mejorar la condición y la calidad de vida de ellos porque yo creo que es una nueva era para ellos donde tenemos que unir fuerzas, todas las autoridades, todas las instituciones públicas, privadas para ayudarle porque imagínate la desorientación en que se encuentran, ellos tienen su curandero, tienen su iglesia, tienen todo, ver ahí, hoy en día que ya tengan que estar recurriendo a la unidad de salud para tener hijos, para internarse, es algo muy nuevo para ellos, las agujas, los catéteres, todo lo que pueda parecer, las ambulancias que llegan, le buscan las embarazadas, eso es algo histórico, verá, para nosotros es un logro, para nosotros es todo un logro, porque poder ayudarles, poder bajar el índice de mortalidad y poder lograr en algunas mujeres que ya planifiquen porque son niños, ni siquiera llegan a ser adolescentes, que ya conciben el embarazo, entonces lograr que eso se pueda llegar a una etapa de madurez es para nosotros es un logro y que podamos compartir, que tengamos promotores indígenas, que tengamos docentes indígenas y que posteriormente, yo creo que dentro de dos años, vamos a tener un supervisor indígena, de la zona de educación. la comunidad de Vegacué es una de las que atienden las misioneras, cuenta con cerca de 40 familias, algo más de un centenar de personas que viven de una mínima agricultura de subsistencia. En un extremo de la pequeña comunidad se encuentra la escuela. Cuando llegamos, los chicos están en el recreo y la hermana Rosalía no pierde la ocasión para jugar con ellos. Lleva un cuarto de siglo compartiendo su vida con el pueblo en Biagoraní. Mucho tiempo y mucha vida entregada. Ellos me ayudaron a vivir ese voto de pobreza, ese voto de hermandad, esa familiaridad, ese cariño que ellos te desprenden y que te llega. Yo me siento feliz. Es una de las... No deseo nada más, no ambiciono nada más que el estar aquí y el estar con ellos y el compartir mi vida con ellos. No llegan a 40 los niños que viven en Vega Cue. Como en las demás comunidades, hay una pequeña escuela que atiende a los chicos del poblado. Si la educación es importante para cualquier colectivo en cualquier lugar, mucho más lo es para los grupos indígenas paraguayos. En promedio, esta población cursa sólo los tres primeros años de la etapa básica, mientras que a nivel nacional es de ocho. Además, el 40% de la población mayor de 15 años es analfabeta. Las hermanas carmelitas, con el apoyo de Manos Unidas, también se han preocupado por rescatar tradiciones culturales propias de los mbiah guaraníes. Contactaron con Francisca, artesana de la comunidad de Vega Cue para que ofreciera varios talleres, sobre todo entre la gente joven. En realidad, muy pocas personas se dedican ya a este trabajo. La mayoría son pobres y cuando hacen, quieren vender enseguida. Yo trabajo una semana entera y luego salgo a vender. Esto desanima a mucha gente, pero es así. En el fondo, muchos saben hacerlo, pero falta motivación. En la escuela se debería enseñar estas técnicas para que se vuelva a valorar nuestra artesanía entre los más jóvenes. En el arte de entrelazar voluntades se encuentra parte del secreto de la supervivencia de los pueblos nativos. Los enbiah guaraníes se han unido en una organización también apoyada en todo momento por las misioneras. Para nosotros, nuestra organización es una fuerza para ir recuperando nuestra historia, nuestra cultura, nuestra forma de ser. Tenemos más fuerza estando organizados, tanto dentro como fuera de la comunidad. y fuera de ella podemos defender nuestros derechos. Hace aproximadamente 200 años, el territorio ancestral de los enbiah era mucho más grande. En la década de los 70 del siglo XX, parte de sus territorios fue colonizada por distintos grupos, entre ellos los migrantes alemanes promovidos por Stroessner. Más tarde, agricultores desplazados de sus tierras y compañías agrarias hicieron el resto. Ahora, el gran problema es que las tierras de la comunidad están rodeadas por las de agricultores que no les permiten tener un buen acceso. De todas formas, el trabajo de la hermana Rosalía en Vegacué ha sido definitivo para que los nativos hayan podido recuperar sus tierras. Para nosotros es muy importante tener los títulos de nuestras tierras porque hay mucho desalojo y eso es un gran fracaso. Necesitamos ayuda y la verdad es que las hermanas Carmelitas y la abogada nos ayudan mucho siempre que hay un problema. El tener los títulos de la tierra es algo que nos da tranquilidad y beneficia mucho a la comunidad. La relación especial de los pueblos nativos con la tierra continúa hasta hoy aunque vapuleada por los cambios que trajeron los tiempos. La tierra para ellos es sagrada no se puede maltratar los árboles no se pueden cortar porque lloran y porque sufren igual que nosotros o sea, queda todavía mucho sobre todo en la etnia con la cual nosotros estamos. Hay que recordar que esta etnia nunca fue nunca entró en las reducciones jesuíticas nunca entró se escaparon al monte y ahí vivieron entonces son bastante puros indígenas y guardan todavía esos valores los guardan aunque haya otros que no. las hermanas llevan un cuarto de siglo compartiendo parte de sus vidas con la de los enviáguaraníes defendieron sus tierras les animaron a afrontar los nuevos tiempos les hicieron entender que la educación es vital para los jóvenes perdidos ya los paraísos se abre el tiempo de la nueva supervivencia el reto es grande la esperanza también el reto es grande el reto es grande Gracias por ver el video